Mucho No ha razón porque yo soy un malvado Le pido dos disculpas porque le ha fallado Nomás quiero gastar humilde tu paciencia Cuando lleguen de esos putos con hambrienta Te dan la cara de cara y no eres compa Palabra que es palabra, guiacha con tu trompa Nunca tome más cuando escucho corridos Tomando tequila, fumando marico, mis amigos Sago chiguelado de la uva, pandilla El gangsta loco, líder como Pancho Villa Gorilla no hay con, mi gorila se ha picado Don G, veterano, respetado, paz, descanse, manos Vinimos desde abajo, sigo en el barrio Sea lo que sea, tal hornea lo dijo Mario Yo no me rajo de nadie, ni es la costumbre Sangre de cola, de no te suma, corazón de lumbre En mi corazón, quema esta lumbre No les tengo miedo, mi sata me cubre Mi vida es mi vida, sin que sea la tuya No me pidas nada, fuga, fuga, fuga Yo no soy perfecto porque tengo mis defectos Yo siempre derecho, mi pasado es el ejemplo Lo que doy es a cien, mi amigo my friend Mi amiga mi girlfriend y ella también La amistad nos juego jugando con fuego Tengo una perra que se llama Cano Huevo No me malpaso y no doy falso abrazos Desde los de pies plantado al chingazo Nunca se ha tenido un amigo como en yo Tu ves el viejo que tira estos como pro Consejos para estos que me venden lejos Enfócate un mijo lertes pa' que veas estos dedos Yo sigo con lo mío, siguen con los chismes No me importa, Carla dijo, sigue con tus pedres Y mi homie Mochi me dio el mejor consejo Tu manejas tu destino y eso digo en el espejo En mi corazón, quema esta lumbre No les tengo miedo, mi sata me cubre Mi vida es mi vida, sin que sea la tuya No me pidas nada, fuga, fuga, fuga En mi corazón, quema esta lumbre No les tengo miedo, mi sata me cubre Mi vida es mi vida, sin que sea la tuya No me pidas nada, fuga, fuga, fuga